¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión. Una vez más, estamos aquí, otra vez, con el God of War Ragnarok. Espero que ustedes se encuentren bien. Y bueno, estamos jugando este juego ya que el eFootball ahora está en un mantenimiento súper largo. Entonces quise aprovechar, pues, ¿no? ¿Por qué no entrar y hablar con los muchachos un rato? Y no esperar hasta un par de días porque voy a estar de viaje. Así que creo que el jueves no sé si haré transmisión desde donde voy a estar. No tengo la menor idea, pero veremos qué vamos a hacer. En fin, saludos a toda la gente que se viene uniendo a la transmisión. Gracias por el apoyo, por el aguante. Gracias. Vamos a poner el respectivo miniatura en la transmisión porque creo que aparece Messi ahí. Así que no tiene nada que ver. Saludos. Si me preguntan si voy a volver a hacer transmisiones de eFootball, lo vamos a hacer. Solo que está en un mantenimiento súper extenso ahora, ¿no? Vamos a tener varios días sin jugar el eFootball. Y bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? A ver, ¿qué se cuenta la gente? Saludos. Saludos, 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 saludos. Recuerden, amigos, que ustedes pueden dejar sus comentarios en el chat. Yo voy a estar leyéndonos. Vamos a poner un par de cositas por aquí y empezamos. Ustedes pueden dejar sus comentarios, amigos. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, ¿y tú? Listo, perfecto. Ya lo tenemos aquí. Perfecto, ya creo que ya lo hicimos. Ahí está. Por los amigos que están conectados ahorita. Me alegro, yo bien, para ayudar y cooperar en lo que pueda ver. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Juan. Vamos a ver por aquí. Voy a compartir la transmisión. Y nos vamos a comenzar acá a transmitir. Bueno, vamos a empezar a jugar, mejor dicho. Gracias, Juan. pero en 10-5 cuando pegué o no la trama del pete ahí está ya lo debemos ahí perfecto perfecto ahora sí solamente dos en el chat imagínate bueno da igual bueno vamos qué te ha parecido el juego hasta el momento danilo por las dos horas que juega otra vez en la transmisión me pareció increíble las dos primeras horas fue una pasada increíble así que le hemos dejado tal como le hemos dejado le hemos jugado más porque he estado sumamente ocupado y aparte que esta semana voy a estar de viaje voy a estar en las oficinas de conami los ángeles así que vamos a ver qué se arma el antiguo templo del bosque silvestre porque será más fácil de explicar cuando lleguemos o dígico algo más mientras estabas fuera dijo que ya no le interesaba yo tú que los gigantes pueden mantener sus secretos él ya evitó el ragnarok a su manera crees que sabe que todos los amigos vamos a estar en las oficinas de conami ahora los saqueadores luchan entre sí esos no son sus flechas hay algo más aquí estamos que no no he 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 oh shit oh shit y frescos entraron mientras el símbolo estaba roto eso uodín le metió mano al hechizo de protección que es lo que ves solo huellas de animales solo huellas de animales uah 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 es ir al niño saludos habíamos luchado contra Tori le perdonó la vida gente dejen like y suscribanse él se parece a ti en el cabello quien se parece que tal como estás no mentiras Antonio porque me rapo el pelo no más me parezco yo no tengo esa barba tan grande no bien no trabajo domingo déjame ver por acá acá que tal Kratos legendario buenas noches como estás todo bien todo bien por acá hay algo o qué Sí El de Lego Sí, ese yo lo tengo Lo compré Estoy colgado del internet de mi vecino Pero me coge como uno rayita literal Más plata para el de fútbol Tengo que usar el otro Tengo que usar el otro El otro, el de fuego Voy a usar el de fuego Para estos Tengo que subir, ¿no? Sí Recuerda que con el triángulo El hacha recibe a más poder Yeah What's up De acá a cuatro años Seguro sacarán otro vid What's up ¿Qué pasó? ¿Estoy frío o qué? Estoy frío Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Sí, sí Así No me acuerdo Vamos a ver si así los mato Ahí es el templo Me estoy yendo para allá No les baja nada, ¿no? Listo Cuidado Detrás de ti Llévatelos a un lugar Donde no puedan atacar rápido Y tú puedas atacar lo fácil Detrás de ti, hermano No sé qué pasa También duros Ni con el de fuego puedo Voy a tener que usar Espérate Voy a tener que esquivarlos bien ¿Dónde era el camino? ¿Dónde el camino? Está algo difícil Eh, yo no sé por qué Son más duros que el tránsito de lima Cara con manos sobre la boca Listo Chamae Qué joda Que esto se hace Y estoy con un dolor de mano Dios mío Ahora sí Dios mío Un megacombo Hace un tiempo Yo no fui Está difícil Sí ¿Recuerdas cuando dije Que había alguien Que podría ayudarnos A obtener respuestas Sobre los gigantes Y lo que Hablas de ti El dios de la guerra De estas tierras Que está muerto Bueno Para estar muerto Odín estaba muy preocupado Porque no lo encontraran ¿Verdad? Sabe que Tyr Podría unir a los reinos Contra él Además Él era el mayor aliado De los gigantes Creo que tengo que bajar ahí Suficiente ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Voy a tener que bajar Tengo que bajar de una forma Ah, por aquí Armas ciego Armas ciego Y ni esta Ni esta dice Ya está ya El mantenimiento del pez Termina a las 2 am Dicen esta del Milán Hola Antonio ¿Qué tal? Una consulta ¿Sabes algo de televisores? Estoy pensando Cambiar de TV Pero estoy en duda Saludos De televisores Compra un Smart TV De Samsung Son los mejores Samsung LG Son buenos Samsung LG Sony Asistencia Ah, no A distancia Esto está bueno El mío es Mirai Evita comprar Top House Que son malísimos Un Smart TV Samsung Son los mejores En cuanto a OLED Y KLED De gama media Los atreos A ver Mirarás el Mundial Antonio Uy, pero Que el Mundial Panamá Más nefasto Están viendo Ustedes Que la gente De Qatar La misma gente De Qatar Haciéndose pasar Hinchas Haciendo Linchando Para otros países Qué mamá Es esa Viste un montón De videos ¿Qué fue ahí? Serio Están hinchado Por otros países Sí Hay un montón De videos Y en TikTok He visto videos De Gente de Qatar Con las camisetas De Argentina Linchando Mamá Es eso Después de otra Después de otra Selección También he visto Un chiste Así fue en el Mundial De Rusia No, pero este es peor En el Mundial La rusa La rusa Esquina Saben que su país No ganará seguro No Si no es que No va a ir gente Pues Ese es el tema ¿Quién va a pagar Este ¿Quién va a pagar eso? Mata a Pirlo Para esto La final Será Marruecos Contra Camerún Para esto ¿Qué te parece? No puedo imaginar Lo que el muchacho Encontró Pero dice Que tiene pruebas Ya llegamos Hasta aquí Veamos Para esto Hay muchos muertos Deberíamos Seguir Presiona rápidamente Baraka Yo apoyaré A los latinos Y a Francia Y España Muy tarde Padre Hizo tus espadas Llámalos Izquierda Detrás de ti Están aturdidos Tras ellos Cuidado Detrás de ti Bye Se cayó Uno Ese megacombo Contra Thor Hubiera estado Más fácil Impresionante Juego Desde arriba No hay ¿Te imaginas Antonio En octavos Un México Bese Argentina Una final De nuevo Alemania Bese Brasil Alemania Brasil Puede ser Vamos por acá Como en el mundial De Brasil Que le metió Siete guión Uno En Brasil Y los brasileños Llorando En Rio De Janeiro Qué malos Bueno ¿Por dónde vamos ahora? Tengo que ir por ahí Creo que cualquiera Lloraría Cualquiera Lloraría Si le meten Una Una pipasa A tu equipo Olvídate Vendrá a bolear 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 ¿Acaso no es agradable Como el pinball Bolter agotó Toda la magia útil Que adquirimos Y de alguna forma Siguen aflorando Nuevos horrores Justo a tiempo Vendrá a bolear Vendrá a bolear Yo puedo subir Yo puedo subir Este creo O no No el otro creo que Puedo subir Espérate ¿Crees que Perú Con Reynoso Clasifique al Mundial del 2026 Siendo Sinceros Dudo Tengo mis dudas Tengo mis dudas Honestamente Yo pienso que no Tengo mis dudas Es que No sé Yo no lo veo Entrenador a él La federación La federación Peruana Quiero ahorrar Billetes Eso es lo que ha hecho Y para poder Seguir robando Tenía que Contratar A un baratito Y un Director técnico Que no No joda mucho O sea que no Quiera inmiscuirse En Más meter Sus narices Ahí En el fútbol Peruano Vamos a subir Voy Se ha vuelto Bastante bueno En eso Otro Horrendo Paisaje Para mí Que arreinoso Le falta mucho Para coger Una selección Nacional Sí 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 Iniesta Iniesta Vamos a Explorar Por aquí No hay Aquí nada No hay algo Bueno tenemos al tope Una energía al tope Siempre hay que mirar por aquí Siempre hay algo Siempre hay algo Iniesta Iniesta Andrés Bueno vamos Recuerden amigos El día jueves Voy a estar en Los Ángeles Voy a crear contenido No me esperaba esto Ahí te les cuento Ahorita les cuento Wow Aguanten un momento Este God of War Antonio Dijiste que el 17 Habrá una sorpresa Sí Voy a viajar a Los Ángeles Para ti ¿Cuál jugador Lo disfrutaste En su prime? Este Quería decir Que este God of War En las dos primeras horas Que ya llevo Y ya tengo un montón De enemigos A comparación Del otro Tenía menos Este tiene más Está muy bueno Bueno Con respecto al viaje Pues el jueves Nos vamos a Los Ángeles Para estar en las oficinas De Konami Con varios creadores De contenido Así que va a estar Muy muy chévere Gracias Gracias Que bacana Amigo Este es Japón Japón Amán Ellos no se encargan De esa vaina Felicidades Leyenda Por la espera De tu viaje Éxitos Y muchas Bendiciones Gracias Si yo le diría A ustedes Amigos Me voy a Japón Ya sería algo Diferente Ustedes me podrían Decir Oye Dile el tema De los servidores Dile el tema Del Porque En Japón Los Ángeles En Japón Es donde hacen El juego Nesta Oye Oye Shit Antonio Modo Japón Con 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 Shit Justo lo que falta Cortala en pedazos Acaba de hacer Un ceviche Un ceviche Caballo Ceviche Caballo Acaba de hacer Un ceviche Caballo A ver Pero aguanta Un ceviche De centauro Cara Con Manos Sobre la Boca Es una Centauro Está elegido Falta por Descubrir Ya está Me gusta En el video En vivo Gracias hermano Gracias Gracias de corazón Atreus Arco A ver No hay nada Habilidades ¿Cuántas tenemos? Falta mucho Antonio ¿Has jugado alguna vez Príncipe de Persia? Claro Inclusive me acababa El remasterizado Que sacaba No sé si lo habrán sacado Ya Ese que Parabas el tiempo Ya me olvidé El nombre Pero me encantan Si, si Me encantan Los Persia Me encantan Sostén el L1 Ah Oh Oh Yeah ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál te pasaste Completo Los he visto El pibe en esta Se manda solo Si se manda solo Yo me exploro aquí Es bueno explorar El príncipe El príncipe de Persia El príncipe de Persia Sí Mane no estará En el mundial Por lesión Dicen que lo iban a llevar Sí o sí Que los brujos Le iban a ayudar Tanta vaina ¿Qué pasó aquí? Acá debe haber algo Carlos Si estará Mane Ya lo convocaron Qué raro O debe ser Con la Con la Con la Para remover No A ver esta Mira la lista De Senegal Ahí aparece Mane Qué raro Entonces ¿Para qué se Se baja? Algo debe haber Me parece raro Que no haya nada Aquí ¿No les parece raro? Allá va Porque es un crack Y claro Su gente Lo pide Que esté En el mundial Ya está Ya Te lo dije Siempre hay algo Ahí Te dije Ya ves Es que siempre Hay que buscar algo Siempre Ahí está Ya no hay nada Ya Ahora hay que subir Tienes que subir Sí Si Mane Si va al mundial Mane va al mundial Lo van a llevar Cojo Pero lo van a llevar Dice que con los brujos Que tienen Ahí lo van a curar De tanta vaina Siempre es bueno Explorar No No siempre Así Es bueno Ir Uy mira Mira Aquí Acá debe haber algo Acá debe haber algo Para tener acceso A eso Ahí está Ya ves Sube No Olvídate Ya ves amigos Siempre hay algo Te ves Imagínate si hubiese Seguido al Al niño rata Olvídate ¿Por qué siempre sabes Cómo encontrar esos? Eh Porque soy curioso Ahí te contesté Porque soy curioso Amigo A este juego Hay que curiosar No hice de hachazo Si te vas de hachazo O sea Que si te vas corriendo Rápidamente Olvídate Te vas a saltar Todas estas cosas Y no No te va a ayudar A hacer el upgrade Rápido Mientras tanto Pibe anda solo Y piérdete Mira ahora Si no está ya En la lista De Senegal Está Aman En Portugal Está el bicho CR7 En Argentina Messi Ahí está Mira Hay otra caja Ya vieron ahí Y ven ahí arriba Hay otra caja Hierro fundido Para que hagas puertas Leyenda cara Con mano Sobre la boca Espérate Debe haber una manera De subir No creo De repente Se puede subir Por aquí Es que no quiero saltarme A ver Creo que son ataudes Se derrumba Con regularidad En estos lugares Fimbo Desgasta todo Incluso la piedra Tumba la caja Si, si Quiero ver Si no me quiero saltar Quiero nada más Ahí está Mira Ahí está Ahí está Plata Plata Para comprar Moneda De my club Nosotros jugando Nosotros jugando Quienes que saltar Nosotros Este Jugando Got to War Y hablando De fútbol Está mal La gente Que se mete Por primera vez Estos huevones Que están hablando Monedas My club Del PES 21 Que risa Hay que explorar Hay que explorar Déjame ver A ver Si hay Más cositas Por aquí Ya sé Que tengo que subir Si no es que Quiero ver Si hay más cositas Por romper Vamos Vamos Una vez Entonces Para el otro lado Oye Tienes que mover El tronco Si Oye Eso Se ve Interesante No puedo romperlo Lista O el hacha Y si usas Tu hacha Nesta Ahí está Y ni esta Espera No se vaya No se vaya Mira Acá hay algo Ya había Ya vieron Ahí hay otra caja Miran ahí Miren ahí Acá 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 Tú crees Hermano Si ese mundial Está más venido No me sorprendería Que compran los árbitros Nomás Para favorecer Acatar No me sorprendería Ahí que piten Un penal Ahí Eso sería Nada más Supresivo Están seguros Antonio Soy Nacho ¿Cómo vas Hermano? Bien 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 ¿Y tú Cómo estás? ¿Cómo llevo Esa vaina Del otro lado? A ver Debe haber Debe haber algo Por aquí Que llegue Para que llegue El otro lado Catarla Tiene asegurado Cuídate Que Que la van a hacer Llegar lejos A Catar Vas a ver Eso Soy tipo Dos más Vendidos Después De esta Cinemática Tengo que volver Atrás Para tratar De conseguir Catar Le gané A Ecuador Por penal Vas a ver Va a ser injusto Ir al abuelo Ya Pero qué sorpresa Catar Le van a pitar Penales A favor Vamos Otra No Si no creo Que esté esperando Pueden dejar De hablar De fútbol Y nos Enfocamos En el juego Ya ves Ya ves Que les dije Después del mantenimiento 150 coin 750.000 GPS Y 10.000 De entrenadores En el fútbol 23 Obvio Los mete Las escritas Las guardaban Aquí dentro Recuerdas La historia De Skull Y Hattie Ay no Ya me perdí La caja De anterior Ya vieron Por eso es bien Es bueno Curiosar Porque aparece Que veremos A Thanos Obvio Se los van A pitar A Catar Este es El pasado O el futuro Depende De cuando Lo mires Hablas Como Que les iba A decir A ustedes Ya vieron Que Están a salvo En algún lugar De Vanahe Supongo Que no es El primer lugar Donde Odín Buscaría Ahí están Persiguiendo Al sol Y la luna Viejos hábitos Kratos Es buenísimo Ojalá que pueda Volver atrás Para que Pueda agarrar La caja De atrás Pero Ya creo Que dudo Dudo Muchísimo Tiene que ver Todo esto Con Estamos Llegando A eso Mira Aquí está Mirando Kratos Los lobos Si va A estar En el Ragnarok Significa Que tiene Que estar Vivo ¿No Crees Es posible Odín Me dijo Que había Matado A Tyr Y en ese Momento Confiaba En mí O eso Creía ¿Y si No lo Mató ¿Y si Lo ha Tenido Encerrado En algún Lugar Todo este Tiempo Otra vez Supones Mucho Espera Nos vamos A casa Espera Tengo Algo Más Que Mostrarte Está Justo Aquí Afuera De carajo Esto Ya me perdí La caja Se los dije Se los dije Se los dije Ya me perdí La caja Creo Todo lo que encontré Bueno Casi todo Que lindo lugar Para vacacionar Eso lo fabricó Un gigante Fuiste a Jotunheim De nuevo No Lo encontré En uno de los Otros santuarios Otros santuarios ¿Cuántos Visitaste? Yo Bueno Creo que todos Al menos Los que aún Podía ir En Midgard No sé Lo que es Pero es Importante Como todo esto Cuando estaba Dentro de uno De los santuarios Vi una imagen De tier encarcelado Pero no Pude decir Mentiroso El pibe Hay pistas Dentro de los Demás santuarios Mencionan Humo negro Y La tierra Sangrante Pero Nunca pudimos Descifrar Exactamente Pudimos Síndri Me ha estado Ayudando Mira Yo lo convencí No No fue Su idea Solo quería Que me cuidaran La espalda Huh Humo negro Tierra Sangrante La prisión Podría estar En Mosbelheim Lo dudo Odín No tiene presencia De la que hablar En los reinos primordiales Pero la tierra Sangrante Sí suena A una mina El reino De los enanos Quizás Svartalheim Es una buena Suposición Sus minas Escupían Humo negro Y Odín Controló A los enanos Por mucho tiempo Entonces Es ahí Tiene este En algún lugar De Svartalheim Encarcelado En una mina Pero voy a quitar Este Corrupciones De Perdón Voy a quitar Estos Subtítulos ¿Para qué Necesitamos Subtítulos? Subtítulos No ¿Para qué Necesitamos Subtítulos? Está bien Claro Está perfecto Ahí está Perfecto Estamos letritas Coloca Subtítulos En alemán Sí Para que entiendan Con el alemán Que Muchacho Incluso Si consideramos Ha 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 hat Ha 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 Bueno, voy a tener que seguir juntando más. ¿Cómo llegaremos a Sbarta, Flying? ¿Sabes que Odile tiene todas las técnicas? Wow, muchas técnicas. Uf, muchas, muchas cosas. Espérate, acá sí puedo regresar. Ahí está. Esto es lo que quiero agarrar, miren. Esto es lo que quiero agarrar. Esta cajita de aquí. Entonces, para agarrar esta cajita de aquí. Supongo que debo de ir acá. Y aquí tiene que haber algo. Ahí está. Tanta vaina para eso. Ahí está. Listo. Platita. Para la moneda de MyClub. Los jarrones también son buenos estos. Mira, pero acá hay algo para subir. Espérate, aguanta. ¿Ya vieron ahí? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Plata. Bueno, vamos a explorar aquí. Siguiendo explorando por acá. Vamos a ver por aquí. A ver qué hay. Espera, creo que vamos a ir abajo por aquí. Ah, destrozar por diversión y beneficios. Me gusta. Tienes que bajar para la TAU. Sí, ya eso es lo que he hecho. Ahí está. Ahí está. 158. Ya voy a tener ya para... O sea, era un upgrade, pero... No hay nada más, creo, si no me equivoco. No hay nada más, creo, si no me equivoco. O sea, no sé dónde vamos por aquí. ¡Eba! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Están atorgidos tras ellos! ¡Qué espectáculo! ¡Hermano, no podrás bloquear sin tu escudo! ¡Detrás de ti! ¿Qué pasa con el escudo? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Se rompió el escudo! ¡Oh, no vi yo! Acá yo creo que tengo que llegar, ¿no? Supongo Casi en casa Hermano, ¿me permites? No le eches en cara al chico su curiosidad Es normal en los jóvenes En mi juventud aprendíamos a obedecer Y eso es lo que quieres para él Hermano, él caminará por su propio camino Si no quieres que sea parte de ti Entonces despierta y camina con él por un rato Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Spartalfheim Seguro habría todo tipo de equipo que aprovechamos Suficiente Iremos ¿En serio? Pero Si no encontramos a ti Abandonarás tu búsqueda Para siempre Muy bien No te arrepentirás Vamos a chetar a Treus No hay nada por aquí Siempre es bueno checar ahí En la parte de atrás Siempre No hay nada Estas cajas Nada Bueno, no hay nada aquí Kratos Aquí ¡Tedri! Lo veo y no lo creo ¿Eres a Treus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Bien, vengan conmigo Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche Y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos Listo Vamos por aquí ¿Qué es esto? Hoy la voy a abrir Después de ustedes, amigos ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los nueve reinos Y preferiría que así siguiera No me dirijo a nadie en particular Ya puedo hacer un update ya Después del incidente con Thor Pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones Hasta que decidan sus próximos movimientos Casi llegamos Como pueden ver Nos asentamos en el reino entre reinos No es gran cosa Pero está a salvo del Fimblewulter De la mirada de Odin Y en verdad no pueden superar la vista Si les gustan los vacíos grises y brillantes Es increíble, Sim De hecho, tenemos un plan Que queremos hacer Espectacular, se ve Interesante Pasen, pasen Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien Esperaré Kratos llegó a matar Bueno, sus habitaciones están allí La cocina está por ahí ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos ¿Refrigerio? No necesito un refrigerio Lo que necesitamos Es tu ayuda para llegar a Svartalfein Para intentar rescatar a Tyr ¿Tyr? Vivo, quiero decir Eso es... ¿Qué? Está bien Le conté todo ¿Todo? Ayudaste a mi hijo A desobedecerle No, yo Yo lo cuidé En tu lugar Nada arriesgado Todo muy seguro Que alguien más hable Lo importante ahora Es que intentemos volver a abrir el viaje Entre reinos ¿Dijiste que sabías cómo? Sí Así es Es... Solo... Que... Solo que hay... Solo hay mucho lodo Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto Necesitábamos tu ayuda ¿Qué? Los hermanos Huldra Finalmente necesitan los servicios El hombre más inteligente Con mi vida Es justo eso ¡Oye! No tan rápido ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho ¿Qué demonios es eso? Eso es mi hijo Bueno, por Jansmida ¿Qué demonios le pasó? Está demasiado alto Y se ve... Así Te culpo a ti Entonces vamos Al menos encontremos algo que le entre Solo estás diciendo estúpido bobo Nunca fuiste extraño en tu juventud Oye Supongo que el daño está hecho Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora Si sabes lo que te conviene Ah, lo está intentando ¿Puedes creerme? Bueno, vamos a preparar los pendejos Antes de que se... Pendejo Comienza con esto Bastante raído ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es Importante para mí Bueno Veré ¿Qué puedo hacer? Mientras tanto ¿Qué tal si te presto algo para que te defiendas? Para mí que mejora me da un asesorio de armas y elementos con recursos obtenidos Dice Mira los servicios del taller usando la barra inferior de navegación Ok Tengo materiales para hacer solamente una pieza en este momento Tráeme más recursos y veremos qué podemos hacer Me gusta esto porque este la aleja Más No creen, ¿no? Yo creo que este está mejor Que el de... Este aguanta Pero no aleja Este sí Pan Mira Aleja Este me voy a llevar Te gusta más Este me gusta más que... Este me gusta más que... Este me gusta más que... Hice una armadura. Brook fabrica una armadura personalizada para Treus. Si insistirá en hacerse más alto será mejor que te acostumbras atraerlo por nuevos ropajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 hierro fundido hace falta llama congelada encontré algunos objetos que olvidaste los arrojé en ese cofre ¿qué harías sin mí? daré un vistazo veré mi habitación avísenle siempre cuando estés listo sabía que habíamos olvidado algo si necesitas que mi mir ayude a desbloquear el camino hacia Espartalfey me espera en su estudio ya tengo para para hacer aquí ¿cómo trata la vida a la persona más vulgar y a su lado favorita de todos? ¿cómo te mollos me dijiste? exquisito solo dos nada más puedo usar ¿no? aguanta aguanta la hecha armadura esta es la que tengo que me da toda la hecha muy bien que me da Sobre aquí. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Cuál me conviene este de acá? Cuatro. No tres de la cine. Podemos estar jugando el God War. ¿Quién es este de aquí? Y sume más el defensa, ¿no? Este yo creo. Este yo creo que sube más. Sí. Todo ese menú es igualito a Mortal Kombat 11. Es medio complejo, es medio complejo, pero luego cuando te familiarizas ya es un poco complejito. Es un poco jodido. Se aguanta. Se aguanta. Ahí está. Vamos con este. ¿Qué? Oye. ¿Dónde está la armadura que te hice? La usé. Me rompí las musculosas nalgas forjando cada tipo de peto y hombrera existente. Y ahora que estás frente a mí A un paso de la desnudez Quizás esta vez Úsalas con Un poco más de cuidado ¿Eh? No lo haré A ver Ah, espera, déjame ver ¿Dónde está Treus? ¿Cuál es este? Fábrica Bueno, todo lo que me hagas ¿Dónde está? Atreus, ¿dónde está? A ver ¿Dónde está para Atreus? Armaduras Esta es la armadura de Treus Bueno, no está No hay disponible No hay ¿Dónde está la opción de Atreus? Bueno, en fin No encuentro la de Atreus Tengo que subirle las habilidades A ver, habilidades O armadura Buenas noches a todos Buenas noches Llegado Buenas noches Pues ya le puse armadura Yo no sé por qué Me manda No, yo creo que está bien Así como está Aguanta Habilidades Ya voy a tener un montón Y a ver Treus ¿Cuáles son sus primeras impresiones Del juego Mi todopoderoso Antonio? Pues de las mejores Es una maravilla Es un masterpiece Es un masterpiece Es una maravilla ¿Qué dice la gente En el chat? Es para mí Una maravilla Esto Al comienzo Podría ser un poquito Un poquito Complejo Pero sí El próximo punto Será el punto final Necesitamos avisarle a Sindri Ya es hora De que me explique Con qué necesita Mi ayuda Ahora sí El próximo punto Lo vamos a No vamos a No vamos a ir Esas escaleras No te aguantarán Por favor No destruyas mi casa Oye Ven a ver Supongo que aquí Almacenan comida Es bueno tener opciones Por si despierto Con hambre Te cabrón Nada más quiere comer Espero que todo sea De tu agrado ¿Cómo desbloqueamos Los reinos? Solo vamos a Necesitar algo Del taller Síganme ¿Cuánto vamos? Déjame ver aquí A una hora No vamos a traer la cabeza Entonces ¿Dónde tienen detenido a ti? Está encarcelado En una mina En algún lugar Eso es todo lo que sabemos El reino está lleno de minas ¿Lo sabes? Necesitas ayuda Para acotar la búsqueda Ah Deberías hablar con Durlin ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro Algo como Un trabajador de la ciudad En asuntos de seguridad Debe tener acceso A cualquier información De las minas Y sé que no es amigo De Odín Por eso tu madre Buscó su ayuda Al intentar iniciar Una rebelión ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía Un líder rebelde Que conoció a Manu Parece justo lo que necesitamos Creo que se perdieron El ¡Tarán! Se ve mejor Que el del 2018 Uh, sí Tiene más acción Que el del 2018 El 2018 Como que le faltó Más enemigos Este tiene muchos Demasiado O sea Boss Enemigos Boss Los jefes Tiene más jefes Este Seguro piensas Que Durlin Se pasa contando Los días Hasta que un par De perros callejeros Vienen buscando Problemas ¿Qué quieres decir Brock? ¿Nos ayudará o no? Oh No me hagan caso No es el lugar Para mostrar Lo ruin De las relaciones Del viejo Brock Este parásito Sin importancia Te estoy ignorando Bien Vayan a opacar La puerta de Durlin Vean por supuesto Bueno al grano viejo Solo les advierto Al grano Al grano Por favor A mí me da risa Que había gente Que se quejaba De la imagen De Thor Y decían Que hubiera estado bien Si fuese Como el de Marvel Están locos Tú llamas al reino De otra forma Ni de Belir El cual es también El nombre de la capital Y donde deben buscar a Durlin La ciudad está tan llena De los desgraciados Seguidores de Odin Que no es un lugar Donde un enano decente Pueda mostrar su cara Duro Pero es cierto ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza Brock Te toca manejarla ¿Entonces esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente Este dispositivo Ha sido fabricado Con tus medidas Te ayudará A tener una mejor vista Del problema Con esos ojos De Bifrost tuyos Muy bien ¿Yo Controlo esto De alguna forma? Oh no 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 Esto te mantiene quieto Mientras arrojamos Esta luz Hacia tus ojos ¡Ah Sindri! Bastardo desgraciado Abre Abre Ahora Esperaba no tener que usar las piensas para párpados Hazlo Eso es Así Bien Ahora suelta Es Desagradable Es nuestra señal Vamos rápido Ya voy Ya voy Por los huevos de Hrasbelger ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás Solo necesito ajustar Listo Con eso debería pasar ¿Ves? No hay daño permanente Yo te haré un daño permanente Maldito Kratos Lánzame hacia él Cuernos por delante Está loco No, Eduardo El juego está increíble Una pasada Me gusta mucho Me gusta muchísimo el juego El bifrost está descompuesto Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil Ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol bifrost También se usó para dar luz De acuerdo Buena idea Algo se me ocurrirá Pero primero Ven a ver Deja que te muestre cómo funciona De acuerdo Apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha Luego concéntrate Oh, aquí Tengo que confirmar No, no sabía Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Midebelia Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible Supongo que puede que haya cambiado Pero en mi experiencia ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya Pero los humedales están Húmedos Y las sombras Ya estuvimos ahí Sí, tenemos que regresar Dije buena suerte ¿Sientes eso? ¿Qué es eso muchacho? De todo De todo Está caliente ¿Por qué vas tan rápido? ¡Lista! ¡Lista! ¿Por qué vas tan rápido? ¡Lista! ¡Izquierda, hermano! ¡Detrás de ti! Bien, menos malo Déjame antes de ir a este bote Voy a investigar por aquí Sin eso no podemos construir la... Lo que es las ramaduras y toda la cosa Así que antes de irnos Nos vamos a investigar aquí Por aquí Déjame por acá Es un transporte enano de suministros Tal transporte está desaparecido No hay nada por aquí 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 Tampoco por acá Ya sé que tengo que agarrar el bote Solo que estoy Explorando Si hay algo por aquí En fin, no hay Voy a tener que Agarrar el bote Vamos a dar un poquito más Y ya nos vamos Voy a avanzar un poquito más Todavía no puedo creer que mamá haya liberado El agua es hiperrealista Y nunca haya hablado de ello El hecho de que no saliera bien Podría ser la razón Lo que hacía tu madre antes de conocernos Era asunto suyo ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua Hay algunos recursos ¿No hay? Ok Ahí está Esos son los recursos Vamos por acá A ver Por ahí Hay que explorar Se los dije ¿Por aquí hay algo o qué? Bueno ahí No se puede Por acá Vamos a checar por aquí Siempre es bueno mirar Vamos por acá Estamos regresando Nada más para mirar Si hay Si hay recursos O algo para recoger No hay nada Vamos por Va uno más de frente Hola león No pensaste en hacer un cosplay De Kratos peruano Che Para nada Porque ni me parezco Ah por aquí está Esos barriles Esos barriles A ver Vamos a ver por aquí Ahí está Tenías razón No hay Estamos regresando Por aquí Estamos explorando Vamos a ver A ver qué hay Bueno vamos De gran Una vez Vamos por acá Chirés Chirés El olor El olor hace que me ardan Los ojos Sabes Es un poco más potente Que la última vez Que lo visité Ahora que lo mencionas Parece que el camino Continúa al otro lado De este geyser Si estuviéramos en Midgard Esa agua se congelaría En un segundo No hay manera No hay manera Oh ¿Dónde tira el hacha? O ahí ¿Dónde tira el hacha? Uy Para abrir ese cofre Parece ser un artefacto De la resistencia enana El brazal de Heidmar Padre de algunos enanos Que te deben ser familiares A Brock podría interesarle Recuperarlos Mejor que estén en sus manos Que en la inter... Perí Falta uno Falta uno Por acá debe estar el otro Shenling sabe Me avisa Shenling lo ve Me falta una letra Déjame ir abajo En el ataúd Con una B mayúscula Sí Falta la B Falta la B Oh ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Está ahí No puedes romperlo Está Listo Ya ves Siempre solución de algo Aunque hay cositas Que a veces Se te puede pasar El ar Pasamos esta Y nos vamos ¿Qué? Peter amigo de los gigantes Mamá y él Se habrán conocido Alguna vez Habrá sido parte De la rebelión Aquí Es ciertamente posible El dios de la guerra Atención Por los gigantes Aunque no recuerdo Si alguna vez Declaró su lealtad Abiertamente Vamos Tiene que haber Una forma más rápida De llegar Hey Jesus Jesus El juego Salió en la misma Semana Que en esta En el fútbol No es una Coincidencia Ok El último ¿Quién está En el fútbol Salió en la misma Semana Que el Ragnarok ¿Salió? No Ya tiene rato De salir El ifu De salió Hace rato No No es de Mucho Anter Ya tiene rato Amigo Bien Bien ahí Estamos encontrando Las cajas Acierto Pero en esta Semana Se coincidió ¿Qué te refieres Al Coincidió En qué Si el juego Ya sale Hace rato La actualización De Bueno La actualización Extensa Me refiero A la Carta Épica Junto Con este Juego Carta Carta Épica No Ya la En esta Ya había salido Hace rato No me han repetido Contenido Han repetido Contenido Nada más Si contenido Ya estaba En el juego Ya Si no Que lo Volvieron A repetir Es raro Que El Pimble Volter No siembra Y convierta Todo En invierno En Midgard Si Pero como Puedes ver Los efectos Aquí parecen Mucho más De naturaleza Gaseosa Mira Los geyseres Siente El mencionado Aroma Estos efectos Estaban presentes Antes En alguna Forma Pero ahora Espero No se hagan Largos Los días Buenas noches Antonio Buenas noches Bueno Mira Acá hay un Cofre Acá hay un Cofre Pero no sé Donde lo vamos A agarrar Podemos pasar Por debajo Del puente Que locura Se ha explorado Por aquí Por aquí Mita 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 vamos a agarrar el cofre que está allá lo dije voy a ver cuánto queda para hacerle el update a treu que sea más mucho más servible 72 porque tan poco ver cuánto tengo ahora aquí ok me parece el hacha se me está haciendo bien lenta por la hora de atacar este me gusta lluvia de ataques se está bien en fin ya está estamos mejorando bastante no hay nada allá ok listo que lleguemos a un punto terminado ya bueno y bueno están No, no, no. Ahora sí, ya nos podemos ir. ¿Hay manera de pasar o qué? ¿Va a tener que irme por aquí o qué? Yo creo que sí. Ah, es por aquí. Sí. No hay manera de pasar. Pensaba que era. Vamos a tener que ir por arriba. Arriba es la cosa. Arriba. Por arriba vamos a tener que ir. Arriba. Yo creo que debe ser por aquí No sé, vamos por allá Pa No, no me digas que tengo que regresar de nuevo Bueno, si no encuentro el camino Voy a tener que... Qué raro ¿Dónde es? Aquí no es Ya hemos intentado arriba Antonio, ¿qué estás buscando? La salida Eso es lo que estamos buscando ahorita Viajara Nio Nio Belir El mapa Viajara, no voy a ir Tengo que ir por allá Viajara Voy a checar por allá Si no, voy a tener que seguir explorando Oh, qué flojera Por eso no me gustan a mí Un poco los juegos de mundo abierto Porque después Es una joda para jugar Aquí es Aquí es Aquí es, creo Sí Cuidado Maldito Creo que tenemos que hacer Que la rueda se mueva Pero hay poca agua Déjame ir por el costado A ver qué hay aquí No hay por aquí nada No hay por aquí nada Y por aquí nada Y por aquí nada Vienen por el lado derecho Pijado ¿Dónde vamos? Bueno, ya subimos de aquí Entonces tenemos que bajar Tengo que bajar ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada Oh, ahí ya Ya había Ya había Se tiene que congelar por ahí Ah, ya Aquí Ahí you go Así es el ingenio Volvamos a bote Volvamos a bote Si los enanos Es difícil imaginarlos Del lado de Odin Bueno Muchas veces la gente Está ciega A todo lo que no sea Su interés inmediato Odin Les ofreció seguridad Y desafiarlo Puede ser bastante peligroso Tal vez solo necesiten Un par de dioses Que vengan Y le lleven La barra de la barra Pero de aguantar No estamos aquí Por eso Solo broma Volvamos con bote Es una broma Especialmente hablando De dioses A ver, a ver, a ver ¿Dónde hay manera De agarrar esto? Miren Acá hay bastantes cosas Hay una caja ¿No hay? Vaya a cumplir Su parte del trato? ¿Que si mantenemos La distancia Nos dejará en paz? No Eso no significa Que quiera pelear Contra él Quizás encontremos Un nuevo hogar Bueno, vamos Y él ni Freya Puedan molestarnos Pero Cuando encontremos A Tyr Podrá ayudarnos A pelear Eso No es lo que quería decir Obviamente Hay mucho que aprender De Tyr Cualquier forma En la que pueda ayudarnos Es buena, ¿no? Sigamos avanzando Me alegra que estemos aquí Estos tratando Un nuevo reino Quizás podríamos intentar Hay una caja ahí Hay una caja ahí ¿Ya vieron? Hay una caja Un cofre Sí, vi ¿Cómo abrimos el cofre? Una manera Por acá No olvídate Cuántos cofres Ya me perdía No hay manera No sé Acá Echados No hay manera ¿Qué o qué? Bueno Vamos a tener que ir Adelante No más Voy a rir Voy a rir Los barriles Los barriles ¿Qué pasa con los barriles? Dale vuelta Vamos a darle vuelta A los barriles Qué silencio Incómodo Ja, ja, ja Sí Vamos por aquí Otra vez Hemos regresado ¿Qué onda? ¿Qué mierda es esto? Está cerrado aquí El mapa ¿Dónde está el mapa? Ah, qué floreza Es muy rápida Hay que abrirlo Por el flanco Ataca por detrás Bien Bien Debió meterse atrás Debió meterse atrás Contra como ¡Suscríbete! ¡No le di nada! Le di nada, ¿ves? Un peje lagarto Si corre, no vale Entonces no vale ¡Suscríbete! 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 Me gusta la música y me gusta el soundtrack ¡Suscríbete! 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 está la cadena ya vieron ahí para qué camino más larga pereza si ese no está la cadena ese ahí desde ahí la tiramos pero como su vez como su pera te aguanta 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 o ya y había que había bien amigos ahí está simple ahí está la curiosidad amigos la curiosidad más monedas en el club más monedas para ir fútbol todas van a abrirse todas voy a abrir vamos a abrir todas todas las vamos a abrir amigo todas las que salgan vamos a ver sacarlas justo en la pobreza bueno parece estamos aquí para que ustedes se vean se diviertan si no pueden pues por lo menos pueden verlo acá en el canal y así de simple está más de dónde voy ahora cómo hago esta vaina a este es como un puzzle cuál selección crees que está más rota cuál selección está rota tengo que pensar ahora cómo llego allá está mal no podré comprar una selección que es eso porque quien está escribiendo así no escribas así amigo porque después suele así la voz era para las risas xd qué raro ahora dónde tengo que ir qué desastre no salto no entiendo creo que lo entiendo congelar el gs la presión hará girar la rueda no 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 Bueno Tiene sentido Vamos a ver aquí Tengo que hacerlo rápido creo Ah ya, espérate ¿Cómo? ¿La cuerda? ¿Tienes que darle a la cuerda que sostiene el bloque? Tienes que darle a la cuerda que sostiene el bloque Ah ya, sí, aquí Aquí, 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 aquí F*** Espérate, ya sé dónde lo tengo que darle ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? Sí, ya sé Ya no me tienes que repetir 30.000 veces Tengo que darle rápido aquí Uff Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque Sí, hijo de p*** Ahí está Y si le puedes Ah, mierda Y si le puedes dar a la cuerda que sostiene el bloque Se pasa la cabeza parlante Muchacho Si me permites ¿Qué exactamente esperas aprender de ti? Bueno Como dije Esperaba que pudiera contarme algo sobre el bloque También Me gustaría escuchar algunas de sus historias Viajar a otras tierras Cosas gigantes Y Tal vez sobre cómo era pelear en su día Solo por la historia Obviamente La historia ¿Entonces por aquí, no? ¿Y si le pegas a la cuerda que sostiene el bloque? Joder No hay pruebas de que tira esté realmente aquí Sí ¿Y si le pegas la bola de que se destine mi huevo? No, olvídate ¿Ese terremoto de antes ¿Crees que habrá otro? Es poco probable Pero las perturbaciones geológicas Tienden a ser impredecibles Si los géiseres y el olor aquí son peores por culpa de Thimble Bullter Quizás los terremotos también lo sean Sí Puede que tengas razón, muchacho Te pasas, Antonio Te pasas Mira al frente Vaya Esto sí es una ciudad Bienvenidos a Nida Belia Hermanos Los willow Los willows Los willows Bueno amigos Llegamos aquí Espérate Voy a ver si se puede subir alguna habilidad Armadura A ver Armadura A ver Si puedo hacer un act great No, no puedo hacer ningún act great Muchas gracias Antonio por el directo Llegaste a Niva Avenir No se puede subir aquí Solo creo que se puede Solo se puede hacer Upgrade Cuando 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 está el enano 300 Creo que a treos tenía uno A ver No Este es este Nada Mil Falta Falta ahí Sube más mi esfuerzo Aquí este Ahí está Perfecto Siempre hay que checar No hay No hay No hay No hay más No serán de ayuda Eso es seguro Será mejor que hallemos solos La Bueno no hay Y ojalá nos dejen entrar Bueno acá Acá lo vamos a dejar Ya Espérate Guardar Automáticamente Acá lo vamos a dejar Ahí está Listo amigos Nos dejamos ahí Quieres La una y media La puta madre Se me fue así De la nada Amigos De la nada Bueno se me fue De la nada Amigos Arr-r-r-r-pah-pah ¿Qué ha pasado con el TV? ¿Se ha caído o qué? Bueno, en fin Amigos, nos vamos Un abrazo a cada uno de ustedes Gracias por acompañarme aquí en el live Vamos a estar ausentes con el eFootball Pero vamos a seguir subiendo el Gold of War El Gold of War es un juegazo De pieza a cabeza Si tienes planes de comprártelo Hazlo, pues Ya lo estás viendo aquí Es un pedazo de juego Si tienes PlayStation 4 Hazlo en PlayStation 4 Si tienes en PlayStation 5, mucho mejor Está en todas las leyes En PlayStation 5 Y si en PlayStation 4 Si tienes PlayStation 4 Yo creo que la experiencia también va a ser la misma Yo creo que Quizás no va a tener las resoluciones Pero la aventura Para eso es Eso es lo más importante Creo yo Lo vas a pasar muy bien Así que Me despido, amigos Nos vemos en la próxima transmisión de Gold of War Un abrazo Se cuidan